Luego de traernos tan magnífico capítulo, tenían que dejarnos con este avance, que no nos va a dejar tranquilos hasta saber qué va a pasar la próxima semana. Hoy, en Doramitas en Español, analizaremos el avance del capítulo 9 de Fatalidad a tu servicio. ¡Comencemos! En las primeras escenas, vemos a Mjulman jugando con la señorita Tak, como niños enamorados, llamándola a pesar de tenerla cerca para invitarla a salir. Definitivamente, como lo dije en el video anterior, en serio hacen una bonita pareja, quitando todo el misterio del drama de lado y lo chinchoso que era él al inicio, tienen una química y una conexión increíble. Pasando otra escena, vemos a la señorita Tak en una tienda de ropa, llevándose en media tienda. Mjulman se encuentra allí con ella, parece que le está consintiendo bastante. De allí, pasamos una escena donde vemos a los dos enamorados en una sesión de fotos. Para el recuerdo, Mjulman tratando de ser cariñoso, frente a unas cámaras que no le asientan nada bien. Luego nos muestran a los dos en una silla de un parque, parece, donde la señorita Tak tiene una torta en mano. Parece que le está cantando Happy Birthday. También nos enseña una reunión entre todos los seres queridos de la señorita Tak, todos bien elegantes en una mesa. Ya con eso creo que sí va a ser el cumpleaños de nuestra protagonista, o eso parece. Primero el regalo de llevarse media tienda, luego la torta y ahora la reunión. ¿Ustedes qué creen? De allí, pasamos una escena donde Hyun Kyu se encuentra hablando con Jin Ah. Lo vemos modo insistente, diciéndole que debería salir con él, porque a él todavía a ella le gusta. Yo no sé cómo va a terminar eso, porque su amigo también quiere algo con Jin Ah. Ya para terminar, nos muestran unas escenas donde la señorita Tak se encuentra viendo una foto que se tomó con Mjulman, y diciendo en voz alta que ya está enamorada de él, y que lo mejor es terminar con eso. Termina entregándole la pulserita roja, y nos muestran a Mjulman con una cara de, ¿qué pasó acá? Confirmo lo que dije videos atrás. ¿Por qué nos hacen eso? Todo está tan bonito y quieren ponernos tristes otra vez. Eso no se hace. En fin, eso es todo por el avance del capítulo 9, muchas gracias por el apoyo que vienen brindándome, y no olviden de compartir el video a sus amigas, conocidos, primos, hermanas, hagamos que esta comunidad siga creciendo. Eso es todo por mi parte, nos vemos y hasta la próxima.